Rodner Figueroa anuncia gran sorpresa. Si hay alguien que ha sabido reinventarse, más allá de la televisión, es Rodner Figueroa. Ahora, no solo sigue siendo uno de los conductores predilectos del público, sino que también es uno de sus diseñadores estrella. Desde que saliera de Telemundo en 2022, no ha parado de trabajar. El comunicador venezolano se embarcó en el mundo de los negocios, apostando por dos propuestas, su café cinco gotas y su línea de ropa, Rodner Figueroa Style. Ambas muy exitosas. Por si eso fuera poco, arrancó su podcast, Cara a Cara con Rodner, que ya rosa los 200.000 suscriptores en YouTube. Solo con su capítulo de Jackie Guerrido, ha alcanzado el millón de visualizaciones. Un número muy difícil de alcanzar en televisión. Pues hay más. Rodner llega con nuevo anuncio. Algo que llevaba tiempo soñando y esperando. La siembra ha dado frutos, y así lo contaba entusiasmado. Este es un nuevo proyecto que tenía entre manos, expresó. He creado una línea de accesorios, especialmente para ti. El diseñador se ha dirigido a su público, con mucho agradecimiento por sus propuestas, y les ha hecho caso, adaptando los precios, más a la gente que le sigue y apoya. Son razonables para que tú puedas darte ese gusto, o puedas comprarle ese regalo a tu mamá. Son acentos que van a elevar tu look. Te van a hacer ver sofisticada, elegante, chic, añadió. Ahora que se acerca el día de la madre, puedes ver todos los diseños de esta nueva propuesta de accesorios, en su página.